¡Ahora sí! ¡Arriba Formosa, che! ¡Ahora sí! Si no tienes más que un par de dedos de fe Y las dudas que no se me apagan los dedos Si te quedas más con dos centavos que tienes Si lo dedicas solo tan como querías Si te vuelves a sentir que se te hagas risas Si te quedas más para llorar Y las dudas que tienes que decir que no quieres más con dos Porque nada no puede importar porque sin ti Ya me da igual si te vas, si te vas, si te marchas Y si a los llegan aquí Si te vas, si te vas, ya no aprendes Porque nada no puede importar porque sin ti Si te vas, si me cambias Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Cuando las arrugas me corten la piel Y hasta el unidísima de sus piernas La, 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 la Cuando eras desde tu infierno Con el rabo entre los cuerpos Siento la comunidad una vez más Pero para ese entonces Ya están en mis dos de noche Son récord de esta enorme ciudad Me pasé de aquí Cantan ustedes y al fuerte ¿Cómo dicen? No se escucha Mi siena se ahora gris Que venir con mí Por esa broca de la sol No me puedo, no me das nada más Ya está aquí Ya o de Dios no está aquí Y nos vemos ¡Muchas gracias! ¡Chao!